Estudiantes La Plata y Racing jugarán este viernes desde las 20.30 por la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Pincha y la Academia se medirán en el Estadio 1 Jorge Luis Hirschi de La Plata, con arbitraje de Pablo Dóbalo y televisación de TNT Sports. Estudiantes saldrían con Mariano Andújar, Leonardo Godoy, Jorge Morel, Fabián Noguera, Emanuel Mas, Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zucchi, Franco Zapiola, Mauro Bocelli y Mauro Méndez. Racing con Gabriel Arias, Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emanuel Insúa, Eugenio Mena, Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz, Gabriel Auche, Enzo Copete y Emiliano Vecchio.